Hola amigas que tal mi nombre es Isel y hoy les vamos a enseñar a hacer lo que es un medio fondo para eso vamos a necesitar medio metro de tela jersey el tamaño que ustedes quieran este tiene un metro de ancho o sea es un metro se fijan un metro tiene y tenemos 36 centímetros de largo o sea aquí tiene 36 centímetros metro por 36 ahora este es el ese es un mediano medio fondo porque hay más chico hay más largo chico mediano grande extra largo y hay muchos modelos ahorita vamos a hacer uno básico y si ustedes desean más adelante podemos hacerlo un poquito más más complicadito en este caso vamos a hacer algo muy sencillo si tenemos la máquina over vamos a hacer en toda la orilla toda la orilla de acá le vamos a hacer con over toda la orilla si no tenemos la máquina over vamos a manejar lo que viene siendo la lo que es la zig zag lo más para que damos con el fin de que no se no se abra la tela y le hacemos un pequeño doblez o sea realmente es mucho 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 nos ayudaría a tener la over y este pero tenemos la máquina pues normal igual lo podemos solucionar como les digo con un pequeño zig zag después vamos a necesitar lo que viene siendo encaje, plonda, lo que ustedes gusten siempre recuerden que para ropa interior sea telas muy suaves al tanto este muy suavecitas para que ustedes se sientan mucho más cómodos aquí vamos a usar y esto nos va a quedar en la parte de abajo si fijan así nos quedaría primero es como les comento es zig zag parte de arriba parte de abajo posteriormente con la máquina normal y con lo que es la costura recta vamos a unir en toda la orilla nuestro nuestro encaje y luego vamos a ocupar lo que viene siendo este elástico este elástico es de la ensería que es ropa interior igual muy suave en tacto este le vamos a poner en la orilla en lo que viene siendo la cintura si entonces aquí vamos a manejar este es como les comento algo muy básico y bueno ya ustedes si desean más adelante les da otros modelos que lleven por ejemplo algunas aberturas a los lados a lo mejor que tengan cintas acá a lo mejor que tengan las cintas y algunos ustedes me van solicitando que es lo que quieren que les apoye y con muchísimo gusto lo hacemos vamos primero ahorita a la obra para que yo les enseñe como va a quedar y 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 aquí le hice la costura en todo alrededor como les comenté con over ahorita les muestro un momentito como queda la costura con over y la costura normal pero así haría todo lo que es over en todo lo que es alrededor y con la misma over un hilo que viene siendo aquí muy fácil nos llevamos que será diez minutos en hacer todo el medio fondo entonces vamos a hacer ahorita lo que vamos a hacer es que del lado derecho derecho así como está vamos a pegar lo que es el encaje y ahorita les muestro esto va a ser con costura recta ok miren ahora ya aquí ya pegamos lo que es el encaje se dan cuenta así está la over primero y el encaje tengan mucho cuidado al momento de unirlo de que no se les vaya a ir de lado vayan a estarlo más recto y ahí está así quedaría aquí podemos usar hilera roja lo que pasa es que tengo hilera blanca en la over y para no cambiársela y hacer vídeo lo hice así ahora lo que vamos a hacer en la parte de acá vamos a tomar el tamaño de su cintura corta y ya corten lo que es el pedazo pon el elástico hacia alrededor de su cintura corto en el pedazo pongamos que sea esta y ustedes lo que van a hacer es obviamente ir pegando el elástico van a estirar un poco y van pegando el elástico hay quienes agarran y compran el elástico normal y ya luego le ponen así de esa manera opcional en lo personal me gusta más así porque al momento de ponerse la ropa como pegada la ropa no se marca tanto realmente el fondo se usa cuando es muy necesario entonces realmente es lo vamos a colocar así que así no debe de quedar lo vamos a pegar y este se lo muestro ok amigas miren el primer modelo como les dije es muy sencillo y así nos quedó ok es el encaje el elástico nuestra base acá lo volteamos y como les comenté con la máquina over es muy práctico si no tienen máquina over ya les mostré en el vídeo cómo queda pero así nos quedaría con el encaje lo mismo aquí primero le hicimos over y luego le pegamos el elástico perdón lo mismo abajo primero le hicimos over y luego le pegamos el encaje con la máquina normal este sería así queda nuestro primer modelo nuestro segundo modelo lleva que es el que está en la portada lleva lo que es un encaje en la pierna como le vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con nuestro primer modelo vamos a cortar vamos a poner over en la parte de acá en la parte de acá y en lo que viene siendo a los lados le vamos a poner over aquí o ver acá vamos a voltearlo para que lo puedan ver mejor ok over aquí en la parte de abajo over en la cintura vamos a lo más que se para para lo vamos a unir para que se va mejor o ver aquí o ver acá y le vamos a poner antes de que cerremos con el otro modelo lo que hacemos es que cerramos y hacemos over entonces en este caso no lo único que vamos a hacer es poner un obra acá o ver lo que aquí y vamos a unir con este caso con la misma over vamos a unir el encaje y primero primero cuando vayas a pegar los encajes primero vamos a pegar el encaje de abajo cuando peguemos el encaje de abajo vamos a dejar un pedazo más largo y lo vamos a unir se fijan así sería perdón estoy grabando en la tarde es que para grabar en la noche no hacemos no hace no hay ruido pero pero ya es tarde quiero grabar en el día a veces hay moto así que una disculpa por las motos autos o lo que escuchen el caso es que bueno aquí al momento de unir el encaje vamos a dejar un pedazo más para que y cerramos y luego lo vamos a cubrir con este aquí primero vamos a pegar este encaje y luego vamos a quedar el espacio y vamos a pegar este otro encaje luego vamos a pegar nuestro elástico es muy fácil por eso les enseño primero hacer en el vídeo el lo que viene siendo el básico y ya de ahí vamos haciendo otros modelos esto digamos que son vintage y son los modelos más básicos ya después lo vamos a enseñar si ustedes quieren con arandelas con crinolina ustedes nos van diciendo bueno este sería el segundo modelo así nos quedaría y este muchas gracias a los que están suscribiendo la verdad me tiene muy contenta nos tiene muy contenta la verdad muchísimas gracias gracias por sus comentarios y gracias por sus like gracias por ver nuestros vídeos se han estado suscribiendo muchos la verdad si ya me he dicho que salgamos igual ya vamos a salir y este y le hacemos un tour de varias varias parejas ustedes quieran les queremos mucho y espero les guste esta manualidad como siempre si les gustó regalos un like suscríbanse compartan y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye